Palabras diarias de Dios Y también de aprender lecciones de manera práctica, especialmente aquellos que trabajáis en la Iglesia. ¿Alguno de vuestros hermanos y hermanas subordinados se atrevería a vérselas con vosotros? ¿Se atrevería alguien a deciros vuestros errores a la cara? ¿Estáis muy por encima de los demás? ¿Reináis como monarcas? Ni siquiera estudiáis ni os adentráis en este tipo de lecciones prácticas, pero seguís hablando de servir a Dios. En la actualidad se te pide que dirijas varias iglesias, pero no solo no te das por vencido, sino que incluso te aferras a tus nociones y opiniones y afirmas cosas como «Creo que esto debe hacerse de esta manera», ya que Dios ha dicho que no debemos estar cohibidos por otros y que hoy en día no debemos someternos ciegamente. Por lo tanto, cada uno se aferra a su opinión y no os obedecéis unos a otros. Aunque tenéis claro que vuestro servicio se encuentra en un callejón sin salida, pese a ello decís «A mi parecer, mi camino no está totalmente equivocado. En cualquier caso, cada uno de nosotros defiende una cosa. Tú hablas de lo tuyo y yo hablo de lo mío. Tú compartes tus perspectivas y yo hablo de mi entrada. Nunca os responsabilizáis de las muchas cosas que hay que tratar, o sencillamente, cada cual se conforma con desahogar sus opiniones y proteger con prudencia su estatus, reputación e imagen. Ninguno está dispuesto a humillarse y ninguna de las partes tomará la iniciativa de entregarse a subsanar los defectos de los demás para que la vida evolucione más deprisa. Cuando coordináis juntos, deberíais aprender a buscar la verdad. Podéis decir «No tengo un claro entendimiento de este aspecto de la verdad». ¿Qué experiencia tienes tú con ello? O podéis decir «Tú tienes más experiencia que yo en este aspecto». ¿Podrías guiarme, por favor? ¿No sería esa una buena manera de ocuparse de ello? ¿Habéis oído multitud de sermones y tenéis algo de experiencia con hacer servicio? Si no aprendéis unos de otros, os ayudáis y subsanáis los defectos de los demás cuando hacéis obra en las iglesias. Entonces, ¿cómo vais a aprender ninguna lección? Cada vez que afrontéis algo, debéis hablar unos con otros para que vuestras vidas se beneficien. Además, deberíais hablar detenidamente de todo tipo de cosas antes de tomar decisiones. Ese es el único modo de responsabilizarse de la iglesia, en vez de limitarse a actuar sin interés. Tras visitar todas las iglesias, debéis reuniros a hablar de todos los asuntos que descubráis y de cualquier problema de trabajo, y luego comunicar el esclarecimiento y la iluminación que hayáis recibido. Esta es una práctica de servicio indispensable. Debéis conseguir una cooperación armoniosa a efectos de la obra de Dios para beneficio de la iglesia y para estimular a vuestros hermanos y hermanas. Además, debéis coordinaros con otros, corrigiéndoos mutuamente y alcanzando un mejor resultado de trabajo con el fin de atender a la voluntad de Dios. Esta es la verdadera cooperación, y sólo aquellos que se dediquen a ella lograrán la verdadera entrada. Mientras cooperas, puede que algunas de tus palabras sean inadecuadas, pero no importa. Háblalo después y hazte una idea clara. No lo descuides. Cuando lo hayas hablado, podrás subsanar los defectos de tus hermanos o hermanas. Esta manera de profundizar cada vez más en tu trabajo es lo que te permitirá lograr mejores resultados. Cada uno de vosotros, como personas que sirven a Dios, debe ser capaz de defender los intereses de la iglesia en todo lo que haga. En lugar de tener en cuenta únicamente sus propios intereses, es inaceptable actuar en solitario, desestabilizándoos unos a otros constantemente. Las personas que se comportan así no son aptas para servir a Dios. Esas personas tienen un carácter horrendo. No les queda ni un ápice de calidad humana. Son 100% Satanás. Son bestias. Todavía siguen ocurriendo esas cosas entre vosotros. Incluso llegáis a atacaros al hablar, buscando pretextos a propósito, mientras se os enciende el rostro al discutir algún asunto trivial, sin nadie dispuesto a hacerse a un lado, y con todos ocultando lo que piensan a los demás, mientras miran fijamente a la otra parte, y están siempre en guardia. ¿Es este tipo de carácter propio del servicio a Dios? ¿Es posible que un trabajo como el vuestro provea algo a vuestros hermanos y hermanas? Tú no solo no sabes guiar a la gente hacia una trayectoria vital correcta, sino que de hecho, infundes tus actitudes corruptas en tus hermanos y hermanas. ¿No estás perjudicando a terceros? Tu conciencia es horrible y está podrida por dentro. No entras en la realidad ni pones en práctica la verdad. Además, exhibes descaradamente tu naturaleza diabólica ante los demás. Sencillamente, no conoces la vergüenza. Se te han encomendado estos hermanos y hermanas, pero los estás llevando al infierno. ¿No eres de esas personas cuya conciencia se ha podrido? No tienes absolutamente ninguna vergüenza.